Pero hace mucho, ¿eh, profe? Hace mucho que eso se ha ido diluyendo, el dramatismo, la emoción en el Jalisco. Desafortunadamente, sí. Viene Quiñones cruzando. ¡Gol! Mira, le da su pausa, la toca con mucha intención al otro lado, aquí no aguanta hasta lo último. Viene el disparo y mire, y no es disparo, es un tiro centro a su compañero. ¡Qué buena jugada! ¡Gol!